Bueno, buenos días, gracias por la presencia de todos ustedes. Estamos un año más presentes acá, dándole la bienvenida a todos estos integrantes del Rally. Sabemos que largaron más de 100 autos de Montevideo, que ahora vengan todos, que no se han tenido problemas. Y para Rotary es muy importante porque esto corresponde a lo de la Rueda Solidaria. Van en todos los departamentos y a todos los clubes rotarios del país, y les van dejando colaboraciones, ya sea en alimentos no perecederos como en medicamentos, gracias al laboratorio de Roemart también. Este es el primero que llega, Roberto. Hola, ¿cómo le va? Bárbaro. ¿Cómo va la ruta? Acá venimos, no, bien, bien. Por ahora esta es una etapa conmica linda. Bárbaro, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Hola, ¿cómo andas? Bien, bien. ¿En qué nave? Por Cortina del 67. Bueno, bienvenido. Gracias. ¿Cómo le va? ¿Qué máquina tiene, caballero? Un BMW 2002. ¿Cómo va la ruta? ¿Todo bien? El copiloto está haciendo cargada, pero me animo más o menos bien. Muy bien, bienvenido. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Impecable. El copiloto tiene que apoyar, ¿eh? Bueno, bienvenido. Gracias. Buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Sí? Bienvenido. Gracias. Buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿De dónde? ¿De dónde? Córdoba. Córdoba. ¿Cómo lo recibió Uruguay? Muy bien. Hasta ahora bárbaro. Bueno, bienvenido. 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 Buenas, ¿de dónde? De Montevideo Bueno, ¿cómo está todo? Impecable, por suerte muy bien, todo el orden ¿La ruta? Bien, están ahí en algunas reparaciones Pero ese spray no lo hicimos Bueno, bienvenido Gracias, muchas gracias por el seguimiento